Cumpleaños Que los cumplas feliz Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te los cantamos a ti Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los banderillos cantan la luna ya se me dio Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantarán los mis señores Ya viene amaneciendo ya la luz del día no es día Levantame de mañana mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un museo Para poder demostrarte lo mucho que yo prefiero Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Y darte los buenos días A nuestra vida encantada Con casmines y flores Este día quiero adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar